¿Encontramos algo? Estoy quitándole dos piezas finales de pinina a los maniquíes. ¿Bien? Ah, hola, gracias. Aquí tienes. Otro, ahora este es de... Ah, está a mitad de precio. 15,600. Sí, habrá mil personas en esta boda, en verdad necesito un vestido espectacular. ¡Ah! Estoy emocionante. Sí, es emocionante. Siento que ser de la alta sociedad, en especial en Kentucky, sí es mucha presión. Mi boda será algo muy importante en Louisville. Son muy diferentes. Sí, sí lo son. ¿Por cuál te inclinas más? Me encanta el glamour, pero también me gusta la... La suavidad. ¿Me entiendes? Sí, quiero sobresalir. Es mucha presión contra mi voluntad el tener un gusto único. ¿De qué número calzas? Te traigo unos tacones. Debe combinar muy bien con su... Bueno, es familia reconocida y eso está bien, pero no quiero verme como todas. Creo en que pasaré con este hermoso de aquí. Es decir, estoy muy abrumada. Muy bien. ¿Tienes algo para sostener el celular? No puedo creer que haré esto. Es la primera vez que me probaré el vestido de novia. ¿En serio? Sí. Pues envía todas las vibras positivas al universo. ¡Ay, lo sé! Estoy muy emocionada. El que acaban de quitar del maniquí me recuerda al vestido que usó en... ¿En la fiesta? Sí. Sí. ¿Y este es uno de esos que son pieza única o es...? Es exclusivo. No puedes comprarlo en ningún otro lugar. Solo en Clayfield. Eso es bueno. Sí, vaya. Mira eso, Tracy. No te lo dije. Será difícil superarlo. Randy me vio y fue como si me dijera, es un vestido muy caro, 32 mil dólares. Y no me sorprendí. Ya veo por qué. Es un vestido pesado. Como dije, ya sean mil, cinco mil, diez mil, quince, veinte, treinta. Se trata de encontrar lo que te funcione. ¿Te puedo tomar una foto con mi sorprendente? Desde luego. Por supuesto. Sabes que están emocionadas, ¿cierto? No las dejes sufrir, no sé, primeros auxilios. Solo sé sobre vestidos de novia. ¿Darás la vuelta por aquí? ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Contrólate, Randy! ¿Cómo te sientes? Increíble. Sin hacer ropa. ¡No puede evitarlo! ¡No puede ser! ¡Aún no abran los ojos! ¡No vean! ¡Qué lindo! ¡Vaya! ¡Siento la presión! ¡Es increíble! ¡Es tan hermoso! ¿No es hermoso? Creo que la diseñadora hizo este vestido para mi hija. Gracias, es de Pinina Torney. No puede ser. Estoy temblando. ¿Sí? ¡Ay, te ves hermosa, Tracy! Noviembre en Ketoki. Podría hacer frío. Sí, podríamos ponerle una manga aquí. ¿Dónde están las mangas? Es lo que iba a preguntar. El vaquero dice que hace frío. El vaquero Rish. Me quedé sin palabras. Sí, estás preciosa. ¿Puedo ver la espalda? Veamos la parte de atrás. De acuerdo. ¿Es una cola larga? Sí, claro que lo será. Sí, siempre puedes usar un velo muy largo. ¡Ah, mira la cola! Sí. Será difícil que algo supere a este vestido. Hablo en serio. ¿Qué más pediría? La reacción a este vestido, en serio, fue tan espectacular y me hacía sentir como que este podría ser el vestido. Quiero que imaginen la manga, Tracy. ¿Está bien? Dime qué te gusta de él. Me encanta el glamour. Eso primero. Me encantan las piedras, el brillo. Brilla en los lugares correctos. ¿Hay algo que no te guste? Que es algo pesado con la... Entre más uso el vestido, más pienso que, por muy espectacular que sea, hay algo que aún le hace falta. Solo para darles la idea de una manga. Es casi tan glamoroso que supera al amor de lo que está detrás de la boda misma. Es justo lo que necesitamos. Vaya, Tracy. Siempre tienes frío. Paquero Rich, ¿te gusta? Significa que sí, Skylar. Ay, sí. Me gusta mucho con la manga. Con la manga se ve bien. No imagino algo que me guste más que este vestido. Este es el correcto. Veamos, veamos. Veamos si lo superamos. Ben es un poco más conservador, en especial al ser de Kentucky. Son un poco más conservadores y esto podría ser demasiado para él. Así que pienso elegir algo diferente, algo de encaje y romántico. Podría ser interesante ver cómo se siente en este vestido. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Fiora. Qué hermoso. ¿Cuántos años tienes? Diez. Puedo preguntar cuándo son así de jóvenes. No te dije que este sería espectacular. No importa qué tan bien se vea el vestido, debe probarse otros. Absolutamente. Necesitas opciones. Se le ve bien. Tan bello como es, quiero probarme algo más que pudiera ser más adecuado para ese día tan sentimental. Es un corte muy sencillo, pero muy sensual. Este también me gusta mucho. Este vestido es perfecto para el tipo de boda que quiero. Podría quedar bien con la boda real de Kentucky. Es suficiente, glamoroso. Es que te roba el aliento. ¿Y si podemos agregarle algo también? Podemos hacerle algo para tu falda y abajo. Sí. Una sobre falda. Sí. Sin espiar esta vez. No lo haré. No es justo. Skylar está sentado en medio del espejo. Puedo verla, sí, puedo ver que se acerca. Oh, ahí está. Ay, estoy emocionada. No miren, no miren. Lo sé, esto es... Saldré por estas puertas con otra victoria. Quiero ver a mi novia. Vaya. Un poco más sencillo y romántico, con las aplicaciones florales. Sí. Vaya. Abertura alta y sensual. Se le puede hacer una sobre falda para la ceremonia y después... Para tener más impacto. ¿Voy por una? Sí, ¿te acuerdas? Las flores son hermosas. Creo que este podría gustarme más. Este es completamente diferente. Lo es. ¿Y cómo te sientes? Me siento realmente encantada con este vestido. Es increíble con las flores. Es un vestido ganador. A ver, le va a encantar. Sí. Creo que este me gusta más. Mamá, ¿qué piensas de este vestido? Me encantó el otro vestido. Es difícil. Sí. Tiene más elegancia. Pero el otro era más llamativo. Creo que el otro opacaba su belleza. Coincido con eso. Yo creo que este es muy elegante. Ay, gracias. Este vestido es hermoso. Pero si luego le pones la sobre falda, creo que hará que el vestido se vea mejor y quede perfecto con esta boda que es casi para la realeza. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me encanta. Puedes usar la sobre falda en la ceremonia y después quitártela y... ¡Bam! Ay, Tracy, eres una princesa. Oh, creo que a mamá le empieza a gustar el segundo. Tracy es el vestido de novia más hermoso del mundo. ¡Sí! Creo que le diré a Pinina Torney que venga. ¿Les parece? Está bien. Sí. Muy bien, ahora vuelvo. Estoy temblando como si tuviera un... Yo hago todo lo posible por contener las lágrimas ahora. Es como si te estuviera sudando la frente. Digamos que es sudor. Muy bien. Ben se quedará sin palabras. Hola. Hola. Que te ves preciosa con ese vestido. Ella es Tracy. ¿Y bien? Dime qué es lo que soñabas. En serio, esto, ahora que lo estoy usando... Nos encanta tu vestido. Es como si mi corazón se agitara. Es lo que estoy sintiendo. Así es como te debes sentir. Tengo que saber lo que sientes, Sky, esta hermana mayor. Ella, ella es mi mejor amiga. Y yo estoy muy feliz por ella. Es hermoso. Bien, pongamos el velo. Muy emocionante. Oh, vaya. Wow, mira eso. Así es. Así se vería, caminando hacia el altar. Te ves estupendo. Esto es increíble. Pareces una novia. Sí. Elegante. Hermosa. Esto es también para una boda real de Kentucky. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Es perfecto, 100%. Sí, señor. ¿Qué significan? Sí, este es un hecho. Pero aún no te has visto en el espejo. No lo hice. Voltea y te arreglaré la cola, el velo y todo eso. ¡Oh! Da un paso adelante. ¿No es asombroso? Ahora puedo llorar. Mira eso. Tengo en este vestido todas las emociones, emociones que nunca había sentido. Y añadirle el velo, pieza por pieza, es el vestido correcto. La familia lo aprueba. ¡Sí! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Sí! 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 Ven, querrá casarse dos veces ahora con este vestido, porque le encantará. La familia combina perfecto con el tipo de boda que tendremos con su familia y con la mía. Es decir, es especial y estoy emocionada porque él lo vea. Le queda hermoso. ¡Sí, papá! ¿No te parece linda? Ese vestido es muy bonito. Yo también te amo. Te amo, papá. La sobrefalda quedó perfecta. Se ve muy bien. Y su sombrero me queda perfecto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!